¡Qué bonito! ¡Quinuita Stick Pack en su nueva presentación! ¡Mmm! ¡Qué rico! Por eso no la cambia por nada. Día a día nos preocupamos de la alimentación de tus hijos, entregando un producto de calidad y súper nutritivo. ¡Quinuitas no es una golosina, es un alimento! Además, por 5 bolsitas vacías, reclame una quinuita gratis. Pedidos al teléfono 356216 o encuéntralo en bodegas y kioscos escolares. ¡Quinuita Stick Pack! ¡Yay!